Pero nos vamos a ir también en vivo hasta el Mercado Mutualista. Hoy es día de abastecimiento, o sea que usted si necesita salir tiene que hacerlo. ¿Cómo están los precios? Javier Vaca, te saludamos allí desde el Mercado Mutualista. Sí, exactamente estamos aquí en el Mercado Mutualista. Y los precios de las carnes, estamos en el sector carne, Fernando. La carne de chancho, por ejemplo, está a 24, 25 bolivianos, lo que es el kilo. La carne de res está a 36, 37, 38, hasta 45 bolivianos, carne de primera. Esos son los precios o la escala de precios que se maneja en este momento. Como se puede observar en este momento, hay muy poca afluencia de gente. También hay muy pocos puestos abiertos porque manifestaban que mucha gente viene de muy lejos, de Santa Cruz. Así que no pueden llegar a sus puestos. Y como se puede ver, hay muy poca afluencia de personas. Aquí un señor comprando su carne. ¿A cuánto el kilo de carne, señor? ¿A cuánto le compró el kilo de carne? Ah, 28, 28, hijo. ¿28? Sí. ¿Está bien el precio o muy caro? No, está bien el precio. Está bien el precio, sí. Bien, perfecto. Ahí está, ahí está el señor comprando su carne a 28 bolivianos. Pero los precios que nos daban los comerciantes, es de 36, 37, 38, hasta 45 bolivianos la carne de primera. La carne de chancho, como te manifestaba, es más barato, está a 24 y 25 bolivianos el kilo. Javier, a ver, detrás de usted, Javier, permítame, detrás de usted vemos que hay puestos de verduras. ¿Por qué no se acerca, por favor, para preguntar si está llegando de forma normal la verdura, si hubo un incremento también en el precio, por ejemplo, del tomate? A ver, lo vamos a seguir. Muévase para ese lugar, por favor. Atrás suyo veíamos el pasillo justo donde se venden este tipo de alimentos. Sí, aquí hay una señora que está comprando sus verduras, está con una lista. Señora, buen día. ¿A cuánto está el precio de las verduras? ¿Qué está comprando? Mire, estoy iniciando con mis compras en este momento. Recién está empezando a atender la señora. No le he preguntado los precios. Bien. Vamos a apuntar los precios aquí, la señora. Señora, buen día. ¿A cuánto están los precios, señora? Ahí está, Fernando. No quiere hablar la casera. No, no quiere decir los precios de la verdura, no quiere hablar la caserita. Pero le voy a comentar otra vez a la señora. Señora, usted que ha venido comprando reiteradamente, ¿a cuánto están los precios? De tomate, de lechuga. Sinceramente, sería mentir. Hoy lo estoy acompañando a mi esposo porque como yo trabajo, entonces no estoy viniendo, digamos, ¿no? Pero ahorita hemos comprado carne, la carne molida a 38 bolivianos el kilo. Eso es lo que hemos comprado hoy y hemos comprado pollo a 20 bolivianos. ¿Se está encontrando verduras en los mercados? Sí, en este momento veo que la señora tiene acá, ¿no? Entonces, esperemos que haya. ¿Ha recorrido otros mercados? No, yo vivo en esta zona y por eso estoy acá comprando. Bien, perfecto, señora. Ahí está Fernando, ese es el informe de aquí de Mercado Mutualista. Hay verduras, hay tomate, hay su lechuga, hay pepino, también está el sector de carnes. Hay muy poca afluencia, pero de gente, Fernando. Seguro, igual es temprano, ¿no? 7.35, recordemos que hoy es día de abastecimiento, hasta las 11, el Comité Cívico hizo conocer de que se podía ir, las personas podían ir a abastecerse a los mercados, tiendas de barrio, etc. Han recomendado que la gente lo haga o caminando o en bicicleta para así evitar, en todo caso, pasar por los puntos de bloqueo. Gracias, Javier. Es lo que está pasando, miren, en el Mercado Mutualista, poca gente.